Salvanos, restaúranos, amívanos, oh Dios. Salvanos, restaúranos, amívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Salvanos, restaúranos, amívanos, oh Dios. Salvanos, restaúranos, amívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Salvanos, restaúranos, amívanos, 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 amívanos. Amívanos, 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 oh Dios. Amívanos, restaúranos, amívanos, 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 amívanos. Amívanos, restaúranos, amívanos, 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 amívanos. Llena tu casa, oh Dios Avívanos, restauralos Avívanos, oh Dios Sálvalos, restauralos Avívanos, oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvalos, restauralos Avívanos, oh Dios Sálvalos Restaúralos Avívanos, oh Dios Restaúralos Restaúralos